¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tonta y eres gilipón Eres tonta y eres gilipón Eres tan holocausto Eres tan guerra civil Eres tan peste negra Eres tan feria de abril Me rayas, mejor te callas Y un par de cosas te voy a decir Dos puntos Eres tonta y eres gilipón Eres tonta y eres gilipón Me agobias con tus historias Y un par de cosas te voy a decir Dos puntos Eres tonta y eres gilipón Eres tonta y eres gilipón Y un par de cosas te voy a decir Y un par de cosas te voy a decir Me rayas mejor, te callas Y un par de cosas te voy a decir Dos puntos Eres tonta y eres gilipo Eres tonta y eres gilipo Me agobias con tus historias Y un par de cosas te voy a decir Dos puntos Eres tonta y eres gilipo Eres tonta y eres gilipollas